Esta me acelerado, yo dije que no me pierdes la voz Yo dije que no me pasas y ya te hagas Alea tu baramba Esta me tiró, esta me tiró, esta me tiró Está me tiró, está me tiró, está me tiró Electro Uh, uh, uh Esta me tiró, está me tiró ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!